A partir de ahora comienzo a grabar y compartimos las slides. Ya recuerden que estábamos viendo árboles y habíamos quedado en la eliminación. Y vamos a resolver algunos ejercicios también. Quedaron ejercicios de recursividad. Espero que lo estén haciendo porque esto les va a ayudar bastante. No solamente para los árboles, sino que recursividad también entra en el control 1. Bueno, recordemos primero que la búsqueda de la inserción se hace guiándose por las claves que están almacenadas en cada nodo. Si tengo una clave X en este nodo, entonces todos sus descendientes hacia la izquierda tienen que ser menores que X, sus claves, y sus descendientes a su derecha tienen que ser mayores que X, sus claves. Por tanto, de esa forma podemos guiar la búsqueda. Bueno, ¿qué pasa si queremos eliminar un nodo? Hay dos casos. El caso sencillo y el caso no sencillo. Digámoslo así. El caso sencillo es cuando el nodo que yo quiero eliminar es una hoja, como en este caso aquí el 34, está en rojo, o el nodo que yo quiero eliminar tiene a lo más un hijo. O es hoja o tiene a lo más un hijo. ¿Por qué? Porque si es hoja, simplemente se borra, ¿cierto? Se hace el delete y aquí queda el árbol correcto. Esa es la palabra. El árbol queda correcto, sigue siendo un VST. Y si elimino acá el 61, lo que puedo hacer es simplemente subir el 57 ahí. Y va a seguir siendo un VST válido, ¿correcto? Entonces es el caso sencillo. Y es lo que vamos a validar en nuestra eliminación. Ok, pero hay un caso que es más complicado. Que es este que está aquí. Por ejemplo, ¿qué pasa si borro el elemento 50? ¿Qué soluciones tengo? Y aquí yo quiero escucharlo a ustedes, a ver si se le ocurre algo. Y a ver si es lo mismo que estamos proponiendo acá. A ver, ¿qué podríamos hacer si yo elimino este nodo? ¿A quién dejo acá para que esto siga siendo un VST? ¿Alguien tiene alguna idea? Tendría que ir intercambiando la información del 31. O sea, con el 31 en este caso. Y después con el 12. Y de ahí borrar el de más abajo. Ya, esa sería una forma. Esa sería una forma, ya. El punto es que queremos hacer que esto sea un poquito más eficiente. Porque si es de esa forma, imagínense que se encuentra en la raíz. Y tenemos millones de nodos hacia abajo. Entonces voy a tener que intercambiar información millones de veces. Entonces queremos que sea un poquito más eficiente. ¿De qué otra manera se podría hacer? A ver. Porque eso que dijo su compañero sí funciona. ¿Qué otra cosa podría hacer? Que los cambios sean menores. ¿Alguien se le ocurre? ¿Se puede poner un reemplazo? Eso no cuenta. Un reemplazo. ¿Y qué reemplazo pondría ahí? Porque yo quiero eliminar el 50. Bueno. Lo que hay que hacer acá. Obviamente. Si yo tengo aquí. 3, 6. 6 nodos. Acá tienen que quedar 5 nodos. Porque estoy eliminando uno. Y que me. Y siga siendo un BST. Por tanto, si elimino este nodo que está aquí. Yo tengo que poner uno de los nodos descendientes. En ese lugar. Y que siga siendo un BST. Noten que se puede poner. Como todas estas claves que están acá. Son menores que 50. Y todas las que están aquí. Son mayores que 50. Tendría dos opciones. O pongo la mayor de las menores. En la raíz. En este caso el 34. O pongo la menor de las mayores. En la raíz. En ese caso el 57. ¿Ya? Y esas serían como las dos alternativas. Obviamente. Para hacer eso. Yo tengo que bajar. Hasta llegar. Encontrar. Cuál es la mayor de las menores. O la menor de las mayores. Encontrarla. Necesito apoyarme. Puede ser de otra función. Que haga eso. Pero sin intercambio de información. Sin alterar nada. Y que haga lo siguiente. Que cuando llegue acá. Me devuelva. La data. Y se elimine. Este nodo que está acá. ¿Ya? O en este caso de acá. ¿Ya? Entonces. Eso vamos a tratar de hacer. ¿Ya? Miren. Acá estamos. Vamos a tomar la opción de eliminar. Bueno. Cuando se elimina un nodo. Por ejemplo. Queremos eliminar el 15. Vamos a subir. Al menor. Del subárbol derecho. ¿Ya? Ya. Porque. Recuerden que todas estas. Que están aquí dentro. De este triángulo azul. Todas estas claves. Son mayores que 15. Entonces. ¿Cuál es la menor de esas? Es siempre la clave. De la. De la extrema izquierda. ¿Ya? Por tanto. Lo que yo hago. Subo el 16. Ahí. Ocupa ese lugar. Y se elimina el 16. ¿Ya? Y esto sigue quedando. Ordenadamente. Como un BCT. Noten que no alteré. Ni ese. Puntero. Ni este puntero. Ni ese puntero. ¿Ya? Eso fue bueno. Porque no. No. No toqué los punteros. Del nodo que se eliminó. Porque lo que hice en el fondo. No lo eliminé. Lo que hice fue. Reemplazar la data que tenía. ¿Ya? Puede que la data de mi estructura. No sea solamente la aquí. Sea mucho dato más. Habría que llevar todos esos datos. Al nodo que se está. Entre comillas. Eliminando. Pero el nodo que se elimina. En realidad. No es este. El que se elimina es este. ¿Ya? Aquí. Este puntero. Queda nul. ¿Ya? Noten que queda acá. 18. 17. 18. 19. El 17. Ya no tiene el 16. ¿Ya? Entonces. Vamos a trabajar en la operación remove. ¿Ya? Que le voy a dar la dirección de memoria. De un nodo. Y un nodo es una dirección de memoria. ¿Ya? Y la clave. Y la clave que yo deseo eliminar. Por tanto. Como la clave es única. Yo la voy a buscar en el árbol. Y apenas la encuentre. Voy a. Voy a practicar esto que está acá. Implementar esto que está aquí. ¿Ya? Noten. Acá hay una solución ya puesta aquí. Vamos a apoyarnos en la función getLowest. Vamos a programar esta función. Que lo que hace. Retorna. El menor nodo. Del subárbol T. ¿Ya? Por tanto. Yo cuando encuentre el nodo que quiero eliminar. Yo voy a llamar a getLowest. Pero. De mi. De mi hijo derecho. Entonces. Para este árbol. Esta función me va a retornar. El menor de este árbol. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Ya? Entonces. Vamos a ir a nuestro código. Y. Bueno. Esto es lo que hicimos en la clase pasada. Recuerden. Inorder. Ustedes deberían hacer posorden. Y todas esas cosas. El CIS no recursivo. También lo tienen que programar. Y aquí está. El remove. ¿Ya? Bueno. La idea. Es que. Implementemos. El algoritmo que está acá. Para poder hacer remove. Lo primero que hay que hacer siempre. Es. A ver. ¿Qué cosa? A ver. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Cuando queremos eliminar algo. O. 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 Estamos trabajando en un algoritmo recursivo. Un método recursivo. ¿Qué deberíamos hacer acá? Lo primero. Realizar que no esté vacío. Claro. ¿Cierto? Realizar que no esté vacío. Entonces. Pondríamos. If. El árbol. Este. Arterisco T. O doble arterisco T. A ver si estamos claros. Quiero que vayan. Diciéndome esa cosa. ¿Qué le pongo? Arterisco T. ¿Cierto? Arterisco T. Eso es importante que. Que lo. Que lo. Que lo asimilen bien. Ya. Si. El árbol está vacío. Noten que. Yo puedo preguntar. Doble arterisco T. Y no voy a tener errores de compilación. Pero. Hay un error lógico. Porque yo estoy. Con este doble arterisco T. Yo estoy preguntando. Si la dirección de memoria. Del árbol. En nulo. Y no estoy preguntando. Si. El árbol. Es nulo. En ese caso. Yo tengo que preguntar. Si el árbol. Es nulo. Si el árbol. Es nulo. Entonces. Simplemente. Este método. Tiene que devolver. Es verdadero o falso. Verdadero. Si es que lo elimina. Y falso. Si es que no. No lo elimina. Entonces. La única opción. De no eliminarlo. Es cuando. La clave no existe. Ya. En todas las otras opciones. Debería. Retornar. Through. Ya. Entonces. Eso es lo primero. Entonces. Yo chequeo. Si el árbol. Está vacío. Que es lo segundo. Que debiese hacer. En mi árbol. Para poder eliminar un nodo. Un nodo. Con clave num. ¿Qué debiese hacer ahora? En palabras sencillas. ¿Qué debiese hacer? Verificar si existe num. Por supuesto. ¿Cierto? Y para eso. Tengo que buscarlo. ¿Ya? Tengo que buscarlo. ¿Ya? Entonces. Lo que vamos a hacer. Es buscarlo. Y vamos a apoyarnos. Por supuesto. Vamos a darme un poquito. Vamos a ocupar una variable auxiliar. Ya vamos a ocupar. Por ejemplo. Esto es un nodo BST. ¿Cierto? Un nodo. BST. Que es más cómodo. Porque acá tengo un dole arterisco. Entonces. Como el árbol. El arterisco T. Yo puedo trabajar con. Por ejemplo. Un puntero P. Que sea igual a. Arterisco T. Entonces. Ahora. Trabajo con P. Hacia abajo. Y es más cómodo. ¿Ya? Bueno. El primer caso. Es que. Efectivamente. Lo encontramos. ¿Ya? ¿Qué pasa si? P-Key. Si la clave. Es igual. A la que yo busco. Entonces. Lo encontré. Lo encontré. Ya. Entonces. Vamos a poner aquí. Encontrado. Hay que eliminarlo. ¿Ya? Vamos a. Resolver aquí. Tengo que poner primero. Caso sencillo. ¿Cierto? Vamos a poner acá. Vamos a hacerlo bien detallado. Eh. Caso. Sencillo. Y por acá va a estar el. El. Caso. Llamémoslo. Caso complicado. Complicado. ¿Ya? Entonces. Bueno. Para el caso sencillo. Vamos a las slides. Lo que hay que hacer. Es. Es. Chequear. Si. El nodo. Eh. Tiene. Una. O dos. Eh. Uno. O dos hijos nulos. En este caso. Sus dos hijos son nulos. Es una hoja. Y en este caso. Tiene un hijo nulo. Que el hijo derecho. ¿Ya? Entonces. Eso es lo que hay que chequear. Eh. Y ahí entro en cualquiera de los dos casos. ¿Ya? Por tanto. Puede que esté nulo el de la izquierda. Como puede que esté nulo el de la derecha. ¿Cierto? ¿Cómo ponerlo? Eh. Por acá. Para estarlo viendo. Ahí. Ok. Ya. En el caso sencillo. Eh. Puede que. Eh. Este nulo. Bueno. Veamos el de la izquierda. ¿Qué pasa si? Bueno. Yo sé que P no es nulo. Por tanto. Yo puedo preguntar. P. Guión. Izquierdo. Inmediatamente. Si P. Guión. Izquierdo. Es igual a. Null PTR. ¿Cierto? Null PTR. Entonces. En ese caso. Eh. Mi hijo izquierdo. Es nulo. ¿Ya? Si mi hijo izquierdo es nulo. Entonces. Tengo acá. Le vamos a poner ahí. Vamos a poner acá mejor. Aquí adentro. Fin. Caso sencillo. Hijo izquierdo. Izquierdo. Nulo. ¿Ya? Ya. Entonces. Si mi hijo izquierdo es nulo. Yo lo que tengo que hacer. Es subir mi hijo derecho. Así de simple. ¿Ya? Entonces. Para eso. Yo voy a poner. Ahora yo tengo que alterar. T. Tengo que alterar. T. ¿Ya? Entonces. Voy a hacer lo siguiente. Eh. Arterisco. T. Tiene que ser igual. A P. Guión. Derecho. Estoy subiendo. P. Guión. Derecho. Y lo estoy dejando en el lugar de T. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Porque al hacer eso. Cuando yo subo. Por ejemplo. Subo acá. Bueno. En este caso. En este caso. El izquierdo. No es nulo. Pero por ejemplo. Si yo subo. Este. Al cincuenta. El treinta y uno al cincuenta. Lo que va a pasar. O no. Hagamos otra cosa. Necesito. Otro ejemplo. Más grande. Aquí. A ver. A ver. Si subo. El veinticuatro. Al dieciséis. Noten esta cosa. Si subo. El veinticuatro. Al dieciséis. Entonces. Como ocupa. El lugar del dieciséis. Este puntero. Se va a actualizar solo. ¿Ya? Se va a actualizar solo. Ese puntero. No me tengo que preguntarme. No me tengo que preocupar. Del puntero. De mi padre. Esa es la ventaja. De trabajar acá. Con doble arterisco. ¿Ya? Porque yo voy. Al. A la dirección de memoria. De la dirección de memoria. Entonces yo puedo alterar eso. Bueno. Eso tiene que asimilarlo un poquito. ¿Ya? Ok. Entonces. Yo subo. Subo mi hijo derecho. Y lo que tengo que hacer. Es un delete. ¿Ya? Porque hay que hacer delete. ¿Ya? Si yo hice new. Y quiero liberar la memoria. Y para que esté correcto. Por cada new. Tiene que haber un delete. Eso lo vimos cuando. Vimos las clases. Con. Con constructores. Destructores. ¿Recuerdan? Entonces. Hay que hacer un delete. Del nodo eliminar. Que en este caso. Es P. Y por supuesto. Retornamos. Through. ¿Ya? Es el caso sencillo. Cuando. Mi hijo izquierdo es nulo. ¿Qué pasa si mi hijo derecho es nulo? También. Si estoy acá. Noten que caí en este caso. En el 34. Yo pregunté. ¿La izquierda es nula? Sí. Entonces sube la derecha. La derecha también es nula. Pero no me importa. Va a quedar nulo. Va a quedar nulo aquí. Y por tanto. El 31 va a quedar apuntando a nulo. Una vez que haga. El delete. ¿Ya? Ahora. Para la derecha. Es recíproco. Entonces simplemente. Es un copy paste. Esto que está ahí. Y pregunto por. La derecha. Y subo la. Izquierda. Entonces elijo derecho. Es el que está nulo. ¿Ya? Así de simple. Entonces. Es el caso sencillo. Cuando. Tengo. Al menos. Uno de mis hijos. Nulos. ¿Ya? Pueden que sean los dos nulos. No interesa. Si son ambos nulos. Va a entrar en el primer if. Y va a retornar. Y si el primero. Tiene datos. Entonces pregunta. Si elijo derecho. En nulo. Y acá va a retornar. ¿Ya? Ok. Ahora viene el caso complicado. ¿Ya? El caso complicado. Es cuando. Mis hijos. No son nulos. Yo encontré el nodo. Encontré. Encontrado. Vamos a ponerle aquí. Hay que. Eliminar. ¿Ya? El caso complicado. Es cuando. Tiene sus. Hijos. No. Nulos. ¿Ya? P. Tiene sus hijos no nulos. En este caso. No entreñen. Ninguno. Son dos if. Entonces estoy acá. ¿Qué hago aquí entonces? Dijimos que. En el caso complicado. Si este es. Dígame. Una pregunta. Es que como. Por ejemplo. Si los dos. Hijos son nulos. Uh-huh. Y pasó a izquierdo. Después lo elimina. Después va a evaluar el hijo de derecho. Pero como está eliminado. ¿Eso no marcaría error? No. Porque que hay un rotund. Ah. Verdad. Ya. Sacaba la ejecución del código. Pero buena pregunta. ¿Por qué? Porque yo cada vez que hago. Uso un campo. De un nodo. Tengo que asegurarme que ese nodo. No sea nulo. Yo acá puedo preguntar. P. Izquierdo. Porque sé. Que P. No es nulo. Porque si fuese nulo P. Hubiese entrado en este if. Hubiese retornado. ¿Ya? Entonces yo sé que P. No es nulo. Bueno. Y acá estoy. Eliminando P. Y retorno. ¿Ya? Entonces ahí se acaba. Se acaba la ejecución del código. ¿Ya? Bien. Entonces. En este caso. En el caso complicado. Dijimos que. Tenemos que ir a buscar. El nodo. Menor. De mi. De mi. Del subárbol. De mi hijo derecho. ¿Ya? El nodo. Menor. Vamos a usar. Get lowest. Que tiene un arterisco BST. Vamos a ir a buscarlo. Entonces. Vamos a crear. Una variable. Acá. Y aquí tenemos que programar. Esa función también. Pongámosle. Por ejemplo. Q. ¿Ya? Va a ser igual. A. Get lowest. Vamos a poner aquí. Get lowest. ¿De qué cosa? De. P. Guión. Derecho. Este triángulo que está aquí. La raíz es P. Guión. Derecho. Si es P. Este es P. Guión. Derecho. ¿Ya? Entonces. Yo le doy una raíz. Un. De un subárbol. ¿Cierto? Le doy un subárbol. Un nodo. Y esta función. Me tiene que retornar. Tiene que. Tiene que. Tenemos que programar esa función. Para que vaya a buscar. El. El menor. ¿Ya? Supongamos que está lista. Esa función. Ya. Supongamos que está lista. La vamos a codificar ahora. ¿Ya? Entonces. Como me trajo en Q. Yo tengo que Q. Es el. Es el menor de los mayores. Hacia la derecha. Entonces. Lo que tengo que hacer. No es. Eliminar P. Ahora. Lo que tengo que hacer. Es reemplazar la data de P. Por la data de Q. Entonces. Tengo que poner. La data de P. Que es. Key. ¿Cierto? Va a ser igual. A la data de Q. Y es la única data que tengo. ¿Ya? Porque el POS. No lo vamos a. No lo vamos a reemplazar. Porque obviamente. Al eliminar. Hacer esto. Se desordena todo eso. Hay que volver a recalcular. Los POS. Si los deseamos. ¿Ya? Eso. Lo vamos a dejar en silencio. Eso. Ok. Entonces. Acabamos de. Reemplazar la data. Y ahora. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me falta hacer aquí? Eliminar. Tal cual. Eliminar. Eliminar. ¿Qué cosa? Q. Ya. Eliminar Q. Entonces. Si yo pongo esto. Delete Q. ¿Estaríamos listos? ¿O no? ¿Puedo hacer eso? Ahí no sé. Ya. ¿Por qué? Veamos. Se podría. Si es que Q es una hoja. ¿Pero qué pasa si Q no es una hoja? Ahí se complica. Yo no sé si Q es una hoja. ¿Puede que el menor no sea una hoja? Sí. Puede que el menor no sea una hoja. Por ejemplo. Miren. Voy a agrandar esto un poquito. Acá yo tengo el 20. Y noten ustedes. Que. El menor de los que están a la izquierda. A la izquierda hasta el 15. ¿Cuál es el menor de los que están a la izquierda? Es el 10. Y el 10 no es una hoja. Entonces. Puede que aquí. El 16. Tenga un hijo derecho. No sé. Ya. Bueno. En este caso no se puede. Porque tengo 16. 17. 18. No hay más entero entre medio. Pero puede que. Tenga hijo derecho. Y el menor. El menor. No sea una hoja. Entonces. Si el menor no es una hoja. ¿Qué hago ahí? ¿Se me complica todo de nuevo? ¿Qué puedo hacer? A ver. Así rápidamente. ¿Qué se le ocurriría hacer? ¿Alguna solución? ¿Alguna solución? ¿Tengo una función que elimine? Sí pues. ¿Cómo se llama? Se llama remove. Yo debería invocar a remove solamente. Yo debería poner aquí. Return. Remove. ¿Cierto? Voy a eliminar. Voy a poner aquí. Son dos parámetros. ¿Cierto? El árbol. La dirección de memoria del nodo. Y la clave. Voy a eliminar. Q. Q. ¿Cierto? Eso es lo que voy a eliminar. Voy a eliminar num. Porque num. Estaba en P. Y fue reemplazado. Aquí la reemplacé. ¿Por qué? Por Q. Voy a eliminar Q. Y un key. ¿Desde dónde? Desde mi hijo derecho. Mi hijo derecho es. P. Guión. Derecho. Pero aquí me pide la dirección de memoria de mi hijo derecho. Entonces yo tengo que poner aquí entre paréntesis. Aquí entre paréntesis. El ampersand. Delante. Ahí está. Eso es lo que debería hacer. Y me olvido. Esto. Yo estoy seguro. Que va a funcionar. Si mi función remove está buena. Esto va a funcionar y va a retornar through. ¿Por qué? Porque Q. Y en Key existe. Y está. En. Mi. Su árbol derecho. Porque. Hasta aquí yo tengo un 16 ahí. Y tengo un 16 acá. Yo no puedo poner remove. Y pasarle T. Porque si no me voy a eliminar a mí mismo. De ahí voy a caer en un problema recursivo. En un loop infinito. Tengo que hacer remove. En mi hijo derecho. De esta clave. Q. Y en Key. Y entonces. Va a bajar. Va a bajar. Y va a llegar acá. Y aquí va a caer en el caso sencillo. Porque su hijo son. Al menos uno su hijo. Son nulos. Y lo va a eliminar. Y se va a acabar la recursividad. ¿Ya? Eso. Eso. Teniendo la función getLowest. A ver. Dudas con esta parte. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? ¿Aún no está listo? No. No hay duda. Que bueno. Eso. Quiere decir que estamos bien. ¿Ya? Ok. Ahí no se le pone. ¿Ese tiene dos puntos, dos puntos? ¿Dos puntos, dos puntos? ¿Aquí? Sí. Ah, no. No es necesario. Porque. Inmediatamente identifica este. Este que está aquí. ¿Ya? Vale. No es necesario. No. ¿Ya? Ya. ¿Qué nos falta hacer? ¿Qué pasa si no lo encontramos? Porque este es el caso de que lo encontramos y lo eliminamos. ¿Qué pasa si no lo encontramos? Si entramos aquí. Siempre hay un rotund. Por tanto, yo no necesito poner acá un else. ¿Ya? Y aquí poner las cosas así. No es necesario. ¿Por qué? Porque hay un rotund dentro. Entonces, yo elimino eso. Y aquí, ya estoy en el else. Cuando llego a esta línea, ya estoy en el else. Porque si entras aquí, o ejecuta este rotund, o este rotund, o este rotund. Pero no puede salir vivo de este if. ¿Ok? O sea, ¿qué pasa si aún no lo encuentro? Tengo que seguir buscando. ¿Cómo sigo buscando? ¿Qué tengo que hacer en la búsqueda? Llamar de nuevo a la función. ¿Cierto? Y antes de eso, debería comparar, ¿cierto? Tengo que llamar, o a la izquierda o a la derecha. Según la clave, ¿cierto? Guiarme por la clave. ¿Ya? Entonces, me va a preguntar, ¿qué pasa si la clave que quiero eliminar es menor que la clave de p? Entonces, está por la izquierda. Como está por la izquierda, o sea, podría estar por la izquierda o no podría estar por la izquierda. Entonces, voy a invocar a la función y le voy a poner retorne, lo que le va a retornar la misma función remove, pero nuevamente vamos a hacer lo mismo que hicimos delante. Entonces, si la clave es menor que la clave de este nodo actual, entonces retorne, remove, busque en la izquierda esa clave y elimínelo. Así que está. Y si no, nuevamente, no necesito un else, porque hay un return dentro del if. Si no, retornemos por la derecha, ¿cierto? Vamos a copiar ese. Ahí sí, por la derecha. Y eso sería. Noten que validamos el caso nulo, validamos el caso que lo encontramos, caso sencillo, caso complicado. Y si no lo encontramos y no es nulo, entonces seguimos descendiendo o por la izquierda o por la derecha, buscando la clave en un, en ese subarro. ¿Ya? ¿Qué nos falta hacer? Nos falta la función getLowest. ¿Ya? La función getLowest debería ser muy sencilla. Porque, noten lo siguiente. Noten lo siguiente. El getLowest es siempre bajar por la izquierda, bajar por la izquierda, bajar por la izquierda, hasta que no se pueda seguir bajando por la izquierda. Por ejemplo, el menor de este subarro, el 20, si bajo por la izquierda, y por la izquierda, ya no se puede seguir bajando, es el 10. El menor de 18, bajo por la izquierda, bajo por la izquierda, y no hay más por la izquierda, entonces el menor es ese. Entonces, lo único que debería hacer yo, es bajar por la izquierda. Podría hacerlo, inclusive, con un for, ¿ya? Pero vamos a hacerlo recursivo, y ustedes lo van a hacer después como tarea con un for, ¿ya? Entonces, vamos a preguntar, si, bueno, acá no es doble arterisco, porque no necesito cambiar nada en el árbol, solamente recorrerlo. Entonces, si t-izquierda, ¿cierto? Es distinto de null PTR, entonces, aún no es el menor. Hay que seguir bajando. Entonces, vamos a retornar, retornar, getLowest, ¿cierto? GetLowest de la izquierda, ¿cierto? Y la izquierda es t-izquierda. Ya, eso. Y si no, ¿qué pasa si mi izquierda es nula? Entonces, llegué al menor y retorno t. Así de simple. ¿Ya? ¿Se notan lo sencillo que resulta esto? La recursividad a veces ayuda bastante. Y esto lo pueden hacer con un for también. ¿Ya? Mientras t-izquierdo sea distinto de null, y van t es igual a t que viene izquierdo. Y van iterando, iterando, iterando. Y salen del for y retornan t. ¿Ya? Súper sencillo. ¿Ya? De dos maneras. Ok. Vamos a probar esto, pero quiero primero, si alguien tiene alguna duda. Con lo que acabamos de hacer. Porque ahí estaría la eliminación completa. ¿Dudas? Ya, ¿se entiende bien entonces? Eso quiere decir que le va a ir muy bien después en la formativa 3 y en el control 2. Eh, más. Y ahí está bst. Y ahí está bst. Slash bst. Ah, no sé si estamos votando. No, nos estamos eliminando. Esto es lo que quedó la clase pasada. Este es el inorden, ¿se acuerdan? Ok. Vamos a volver acá. Acá hay un exicero. Lo vamos a sacar. Y vamos a dejar los pre-orders. ¿Ya? ¿Qué es lo que más se usa? Vamos a comentar el inorden. Ahí. Y ahora vamos. La búsqueda. La búsqueda la habíamos hecho, ¿no? No recuerdo. Sí, sí lo hicimos. Y aquí está el search. Está funcionando. Entonces, está la búsqueda. Ustedes querrán de hacer el search no recursivo. Tienen que hacer el get lowest no recursivo. Y aquí está la eliminación. Aquí está el remove. Entonces, vamos a tratar de eliminar el 40 primero. Recuerden que este es nuestro árbol. El caso sencillo, el 40. ¿Ya? Una hoja. Después vamos a tratar de eliminar el 65. Que, obviamente, no existe. ¿Ya? Es para ver que está funcionando bien. Y después, el 50. Que es la raíz. Al eliminar el 50. Tuvo que haber subido el 60. El árbol final tiene que tener el 60. Aquí arriba. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, después de eliminar. Lo que vamos a hacer es. Asignar nuevamente los pre-orders. ¿Ya? Para ver que están los pre-orders. ¿Ok? Partimos desde 1. Asignamos los pre-orders. Entonces, le imprimimos los pre-orders. Eso. Ya. Entonces, vamos a eliminar. Y vamos a imprimir los pre-orders. Vamos a imprimir el árbol que queda. Ya. Entonces, vamos a darle make. Bear. BST. Este era nuestro árbol. ¿Cierto? Vamos arriba. 50 tiene el 1. 32. 23. Etcétera. Hasta el 80 que tiene el 7. Acá aprobamos la búsqueda. Dimos que está ok. Y ahora vamos a eliminar el 40. Dice clave 40 eliminada. ¿Ya? ¿Por qué dice eso? Ah, por lo siguiente. Porque aquí estamos chequeando lo siguiente. Si esto le retorna a verdadero, entonces imprimimos el mensaje clave 40 eliminada. Y si le retorna a false, entonces clave no encontrada. Y lo buscamos. ¿Ya? Para ver que efectivamente ahora no es T. Y aquí es T. ¿Qué dice? Clave 40 no encontrada en T. ¿Ya? Entonces ahí estamos seguros de que se eliminó de largo. Ahora el 65. Eliminando el 65 dice. El 65 no encontrado. No lo encontró. No encontrado. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Y ahora el 50. Bueno, no volví a buscar acá. ¿Ya? Lo busqué para el 40 no. Pero no hay para qué. Y acá está el 50. El 50 dice eliminado también. Acá está los print pre-order. Y quedó arriba el 60. Como habíamos dicho. Porque tiene que subir el 60. Aquí. ¿Ya? Lo demás queda igual y el 40 ya no está. ¿Ya? Y ahí están los 5 nodos. Entonces está funcionando bien eliminación. En todos los casos. Y como ejercicio. Ustedes pueden. Ya. No solamente hacer las cosas no recursivas. Las que se pueden hacer no recursivas. Sino que podrían hacer el remove. Pero ahora no llamando. Al get lowest. Sino que llamando al get biggest. Es de la parte izquierda. Porque recuerden que según esto. Podemos llamar. Encontrar el mayor elemento. En la izquierda. O el menor de la derecha. Nosotros estamos encontrando el menor de la derecha. Pero pueden hacerlo con el mayor. De la izquierda. ¿Ya? En este caso es subir el 34. En vez de subir el 57. ¿Ya? Entonces son ejercicios que le van a ayudar a soltar la mano. Bien. ¿Dudas con lo que hemos visto hasta ahora? No. Vamos a hacer alguna cosa. A ver. Por ejemplo. A ver. El size. A ver. Acá. Tiene que estar. ¿Dónde está ese ejercicio? Bueno. Después viene un montón de ejercicio. Aquí está el primero. Size. Size ST. Que entrega el número de nodos de T. ¿Ya? Resolvamos eso. Recursivamente en el árbol. ¿Ya? ¿Cómo podría yo hacer esto? ¿A quién se le ocurra? A ver. Pongamos un error. Aquí hay un error. Si esta es la raíz. Yo parto desde aquí. ¿Cómo yo podría contarlos todos? ¿Ya? Esto debería ser rápido y sencillo. ¿Ya? Porque. A ver. Lo más. Yo diría. Podría. Podría. Podría estar por ejecutar uno los recorridos. Pero no me están preguntando por recorrido alguno. Sino que simplemente entrega los números de nodos. Se puede hacer mucho más sencillo. Entonces. Una opción. Es que yo pregunte. Si este T. No es nulo. Entonces. Acumulo uno en la suma. No lo voy a acumular en una variable. Lo voy a acumular en la recursividad. Y eso. Tiene que entenderse bien acá. Quiero acumular. La suma en la recursividad. Y si es nulo. Voy a retornar cero. Y la. Y va a sumar cero. Ya. Entonces. Simplemente. Hacemos esto. If. T. Es distinto. De null ptr. Ya. Si T. No es nulo. Y aquí me ayudan ustedes. ¿Qué deberíamos retornar? ¿Uno? ¿Uno? Uno más CICE. ¿Uno más qué? Uno más CICE de ST. Ya. Uno más. La. 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 Llamada recursiva. ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? ¿De la izquierda y el derecho? ¿De la izquierda y? ¿El derecho? Dos llamadas recursivas. Una sola. ¿Dos? Sí. Dos. ¿Cierto? Aquí estamos acumulando la suma. Es la recursividad. Muy bien. Noten que. Yo me preocupo. Del nodo actual solamente. Y sumo uno. Lo que hay a la izquierda. No tengo idea de lo que es. Y lo que hay a la derecha. No tengo idea de lo que es. Pero yo llamo a la función. No más. Porque yo sé que la función está buena. Si esto es nulo. Si te guión izquierda es nulo. Entonces va a retornar. Un cero. Y si no. Va a chequear. Si. Entonces es un nodo. Va a retornar uno más otra cosa. Va a haber aquí. Qué sé yo. Aquí va a haber. Un uno más dos llamadas. Otra vez. Dos llamadas. ¿Me entiende? Y ese signo de interrogación. Si no es nulo. Cada signo de interrogación. Va a ser uno más. Dos llamadas. Y este signo de interrogación. También va a ser. Uno más. Dos llamadas. Si es que el. El. El nodo no es nulo. Y así. Recursivamente. Se va. Entonces se van a ir sumando. Todos los unos. Y me va a darme. El side final. ¿Ya? Y eso es la. La potencialidad. De la recursividad. Esto es difícil hacerlo. A ver. De hecho. Creo que no se puede hacer recursivo. O sea. No recursivo. No sé. No me lo he planteado. Pero. Sería. Si alguien lo puede hacer. Bueno. Bienvenido. Probémoslo. Entonces. Este tiene. Tres. Seis. Siete. Entonces. Vamos a llamar al. Para eso. Por ahí. Tiene que estar. Size. En alguna parte. Aquí está. Llamémoslo. Aquí al inicio. Después de insertar. Todo eso. Vamos a llamar a. Y le vamos a poner. Vamos a llamarlo. Y vamos a llamarlo. Al final. Ya. Para que. Al final. Recuerden que al final. Tiene solamente. Cinco nodos. Debería darme. Un size. Igual cinco. Ya. Vamos a ejecutar esto. Make. Y tenemos. Bueno. Al final. Tenemos. Size. Igual cinco. Está aquí. Y acá. El size. Igual siete. Porque son siete nodos. Tres. Seis. Y siete. Ya. Entonces. Está funcionando bien. La recursividad. Bien. Alguna duda. Que le ha dedicado. Alguien con esto. Esto. Esto es clave. Para que ustedes. Entiendan. El trabajo. Con nodos. Recursivamente. No sé. Estas cosas. Deberían salir. Cada vez más fáciles. Y naturales. En ustedes. Ya. Por ejemplo. El. High tree. ¿Cómo harían el high tree? La altura. Ya. Recuerden que la altura. De un árbol vacío. Es menos uno. Ya. Entonces. Eh. También. Tienen que ocupar recursividad. Porque tienen que ir viendo. Los hijos derechos. El hijo izquierdo. Ya. Y retornar la altura del árbol. Ya. Tienen la slide acá. Recuerden que. Si tienen duda. Aquí está la altura. Ya. La altura de este árbol es cinco. ¿Por qué? Porque yo parto la raíz. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. El más profundo. Pero si me voy por la derecha. Tengo altura. Uno. Dos. Y tres. Tres. Yo podría decir. Ah. La altura es tres. No. No es tres. Porque hay que retornar la mayor. Por tanto. Hay que hacer una comparación. Entre. La izquierda. Y la derecha. Y retornar la mayor de ellas. Ya. Ahí le estoy dando claves. De hacer. Para hacer este que está aquí. Ya. Y después pueden ver el balanceado. Ya. Ahí quiero varios ejercicios. ¿Dónde está? El balance. Devuelve through. Si T es un BST balanceado. Recuerden que vimos si era balanceado. Si la diferencia de altura entre mi hijo izquierdo. Del subárbol de mi hijo izquierdo. Y el subárbol de mi hijo derecho. Es a lo más uno. La diferencia entre su altura. Ya. Ok. Y bueno. Y aquí hay unos ejercicios de tarea. Miren. Que dice aquí. Update. K. BST. Ya. Recibe una constante K. Entonces. Va a ser lo siguiente. Modifica. T. Sumando. A la clave. De la raíz. Un valor aleatorio. Entre menos K y K. Ya. Ya. Este ejercicio es complicado. Así que. Van a alterar las claves. Miren. Lo que va a pasar es lo siguiente. A este le van a sumar. Si por ejemplo. Si K vale 10. Un número. Entre menos 10 y 10. Entonces puede que sea. Puede que. Se me. Desordene la ropa. Entonces voy a tener que hacer eliminaciones. Y voy a tener que hacer inserciones. Ya. De hecho. Este. Este yo creo que debería ser. El último que deberían hacer. Lo puse ahí. Pero bueno. Porque después. Hay que hacer la eliminación. E inserción a respectiva. Para que T. Continúe siendo un BST. O sea. Al actualizar un nodo. Se obtiene un valor. Ya existente. Sume. Más valoratoria. Hasta encontrar una clave no existente. Y acá hay otro que. Estos ya son más complicados. También. Exchange. Node. Que hace lo siguiente. Busque el nodo con clave M. Va a buscar el árbol. El nodo que tenga la clave M. Sé que existe. Va a sacar momentáneamente. De T. Del árbol a M. Junto a su árbol izquierdo. M. Y su árbol izquierdo. Va a subir el árbol derecho. De M. Ocupando el lugar de M. Y va a colgar a M. En su izquierdo. Entonces. Esto le debiese crear. Debiese dejar un BST también. Ordenadito. Ya. Eh. Eso. Este. Este aquí es más sencillo. Dice. Dada la siguiente. De estructura de un árbol binario. No es un BST. Un árbol binario. Que tiene este. Este extract. Tiene un chart. Ya. Noten que no son claves. Porque pueden ser iguales. Ya. Eh. Vamos a hacer lo siguiente. Va a resolver usted. Va a retornar verdadero o falso. Si este T es palíndrome o no. Que significa. Eh. Que su recorrido en inorden. Que es. Eh. Inorden. Recuerden que es. Izquierda. Derecha. Raíz. No. Izquierda. Raíz. Derecha. Perdón. Izquierda. Raíz. Derecha. Y el recorrido. Derecha. Raíz. Izquierda. Son los mismos. Es como poner un espejo aquí en el medio. Si yo pongo un espejo. Se va a ver este árbol. Y se va a ver este árbol igual. Ya. Es como que. Si yo lo juntase. Ya. Y acá hay otro. Eh. Search. Identical. Subtree. Que dado dos árboles. S y T. Retorna. Al nodo U. Descendiente de T. Si existe. Tal que. S y U. Son idénticos. Contiene la misma letra. En el mismo orden. Ya. Por ejemplo. Si. Esta C fuera. EF. Devolvería. Aquí está. C EF. Y C EF. Ahí habrían dos nodos idénticos. Ya. Eso. Bueno. Y hay más nodos. Hay más ejercicios. Podía. Ya. Ahí están. Puesto ahí. Este acá también es bastante interesante. Es un. Para que conozcan. Una estructura muy conocida. En programación. Con stream. Que se llaman. El try digital. Ya. Almacena letras. Almacena. Pueden almacenar palabras. Por ejemplo. Hacia abajo. Ya. Acá hay otro. Bueno. Quedaron un montón de ejercicio. Así que. Trataremos de hacer alguno en la próxima clase. Quizás. O vamos. No. La próxima clase. Creo que vamos a comenzar a tiro con los árboles ABL. Esto les van a quedar de tarea a ustedes. Pero me tienen a mí. Para preguntarme. Tienen al auxiliar. Ah. Una cosa que no les dije. Sebastián. A partir de mañana comienza clases presenciales en la universidad. Hay un curso que hace clases presenciales. Con el profesor de. Creo. Guerra. O no. Morales parece. Y no va a poder hacer la auxiliar en la hora de clase. Así que lo que va a hacer. Porque dura como un mes el curso. Todos los viernes. Y los sábados parece. Lo que va a hacer es grabarle a ustedes la auxiliar. Les va a grabar la auxiliar y se les va a enviar. Ya. Para que sepan por si acaso. Pero está disponible para que le pregunten cualquier cosa. Bien. Ya chicos. Alguna duda. O dejamos todo hasta acá. Yo la verdad he tenido duda en el size. No captee muy bien. Vamos al size. Ya está importante. Ya. Lo vuelvo a explicar. O me va a preguntar algo puntual. Si lo puede volver a explicar. Sí. Por supuesto. El size hace lo siguiente. Al inicio. Cierto. Va a recibir la raíz. Ya. Y pregunta. Si la raíz. No es nula. Va a hacer esto. Vamos a estudiar qué es lo que es eso. Pero si es nula va a retornar cero. Por supuesto. Porque. No hay nodos. Pero si no es nula. Lo que yo voy a hacer. Es preocuparme solamente de contar mi nodo. Mi nodo cuenta uno. Cada nodo cuenta uno. Entonces. Yo retorno uno. Pero. Tengo que sumarle. Lo que hay a la izquierda. Y lo que hay a la derecha. El size de la izquierda. Y el size de la derecha. Ya. Entonces. El size de la izquierda. Me va a retornar. Otro valor. Y el size de la derecha. Otro valor. Hagámoslo con el. Con este que está aquí. Con este que está acá. A ver. ¿Dónde está? Con este de aquí. Hagamos una pequeña traza. Para que quede clara. ¿Dónde está el size? Aquí. Ya. Entonces. Al inicio. Digamos que aquí está T. Ya. Ese es T. Entonces dice. T distinto nulo. Sí. Entonces. Retorne. Dice aquí. Retorne. Uno. Más. Dos llamadas. Ya. Que va a ser el. Vamos a ponerle aquí. El. Vamos a poner. Size BST. Vamos. Vamos a ponerle un 30. No más ya. Para. Para ver que es derecho. Y. Size BST. Del. 70. Ya. Del 30. Y el 70. Es de la izquierda y la derecha. Ahora. El size BST del 30. Como 30 no es nulo. ¿Qué es lo que va a ser? Ese. Va a retornar. Y. Uno. Más. Dos size. También. Lo vamos a poner ahí. Los size. Y vamos a hacerlo ahí. Del 30. Del 20. Y del 40. Del 20. Y del 40. Ya. Estamos retornando eso. Ya. Ahora. Este. El size del 70. Hace algo parecido. Pero. Del 60. Y del 80. Del 60. Y del 80. ¿Por qué? Porque el 70. Es no nulo. Y todos estos que están acá. 20. 40. 60. Y 80. Van a retornar simplemente 1. ¿Por qué? Porque va a retornar 1 más 0 más 0. Izquierda y derecha. Este de aquí también. 1 más izquierda más derecha. Porque son hojas. Este. 1 más izquierda más derecha. Y este también. Como el 80 es hoja. 1 más izquierda más derecha. 0, 0, 0. Entonces si yo sumo todos los 1. Tengo acá. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Y me va a retornar un 7. ¿Se entiende ahora? Ya. Esa es la recursividad. Entonces. Yo nunca retorno un valor mayor que 1. O sea. Nunca sumo un valor mayor que 1. Aquí. Me preocupo solamente mi nodo actual. Y dejo la pega de sumar los otros nodos acumuladamente. La recursividad. Llamando recursivamente a la función. Ya. Eso. Bien. Ya chicos. Dejamos la clase hasta acá. Nos vemos el próximo martes. Si Dios quiere. Y estudien para el control 1. Del día jueves. Eso. Cuídense. Chau, chau. Buen fin de semana. Chau. Dígame. Yo tengo una duda. Pero con otro tema sí. ¿Ya? Es que. Dígame. Es más que si usted sabe. Dimos de. De. ¿Cómo se llama? De batch. O tareas cronos. A ver. Repítame. Más claro. Si usted sabe de dimos. De batch. O tareas cronos. No. Ah. Bueno. No. Pero. De batch. Me dijo. Sí. Programación de batch. De. Es como lo. Algo parecido a lo que hicimos con los MyFiles. Sí. Bueno. Hay. Hay manuales gigantes de esas cosas. He hecho cosas pequeñas. Como medir. La memoria. De un proceso. O cosas así. En un. En un. En un. Programa ejecutable. Usted puede poner hasta Ford dentro. Así que. Sí. He hecho cosas puntuales. No. Cuando se necesita algo así. Chiquitito. No. Pero. Tiene haber. Eh. Hay manuales. Inclusive. Prate de ver. Algunos ejemplos buenos en internet. Solamente. Eh. El que. El que trabaja mucho más en eso. En realidad. Es de todo el Navarro. Ya. Si necesita algo. Una pregunta más. Eh. Más. Más complicada de resolver. Tal vez le pueda ayudar. Me puede copiar a mí también. Y preguntarnos a ambos. No sé. Ya. Vale. Perfecto. Ya. Bueno. Ya, chico. Educación. Que también. Gracias.